Hola, mi nombre es Alexandra Barrera y a continuación les presentaré una propuesta con el fin de mejorar la calidad educativa de la institución donde laboro. Dicha propuesta se llama un cambio institucional, un proceso de calidad. El proceso educativo, si bien está en un constante cambio, cada uno de nosotros como actores educativos estamos abocados a ser partícipes activos con el fin de ofrecerle a nuestros estudiantes procesos integrales y de calidad. Lamentablemente esto no está ocurriendo y nos lo vemos reflejado en las pruebas externas que se le realizan a la institución ya que vemos un alto índice de estudiantes que está en un nivel insuficiente y mínimo lo que nos hace pensar que los procesos que se están llevando a cabo en la institución no están cumpliendo con sus objetivos. Revisando las falencias que puede tener la institución nos damos cuenta que hace un proceso de mallas curriculares hace cuatro años que se ha dado de forma individual. No ha tenido ninguna retroalimentación ni tampoco se ha llevado un proceso consecuente ni continuo ya que anualmente se generan cambios en ellos sin un previo aviso. Por otra parte, los sistemas de evaluación educativos están descoordinados ya que no existe una organización entre las mallas curriculares, el sistema de evaluación y la plataforma que se maneja. Por lo que se hace una propuesta con el fin de que los docentes trabajen en comunidades de aprendizaje que permitan tener una retroalimentación de los procesos curriculares confiando plenamente que cuando se dan estos procesos se le ofrece al estudiante otro nivel de calidad. Por ello se piensa una propuesta en la que se le den los espacios de las semanas institucionales y otras jornadas académicas con el fin de que los docentes puedan organizar según sus experiencias y en trabajos conjuntos para mejorar la calidad de la educación en la medida en que se reformulan los currículos de la institución para que se dé un proceso que permita al estudiante mejorar sus niveles y sus estándares escolares. Por ello se busca que los docentes sean reconocidos por este trabajo a través de gestión con entes como la alcaldía y otros que se puedan dar alrededor de la institución que apoyen este trabajo. Es un trabajo que no se da a corto plazo sino a mediano plazo y a largo plazo en la medida que estos cambios no se van a ver reflejados sino con nuevas pruebas que permitan a los estudiantes y al docente revisar si realmente se puede dar si el cambio está en las concepciones que se tienen en el currículo ya que lamentablemente nuestra institución ha sido un poco desorganizada administrativamente y nos hace pensar que debemos tener un cambio que permita a los estudiantes una mejora significativa en los procesos que se dan. Gracias.